Dice entonces, los hombres dicen mentiras y aunque nos digan que es rosa, hay que saber las dos partes, pues no le creo a Velosa. ¡A la parte de la venta! ¡Que viva! Arriba la quebradita, y por cierto que antecedí, despedí una deseadita Arriba la quebradita, y por cierto que antecedí, despedí una deseadita No dijo ni si ni no, pero siento pasadita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita No dijo ni si ni no, pero siento pasadita, como diciendo si al fin me pidió una deseadita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!